Ahora con un recorrido internacional. Así es Nelson Otaro Castro y su selección. A estos temas que discutimos con fuerza. Con un llamado para seguir actualizando y fortaleciendo la economía, se llevó a cabo el acto central por el día de la rebeldía nacional cubana en la ciudad de Ciego de Ávila, capital de la provincia del mismo nombre, en la región central del país y fue presidido por el presidente Raúl Castro Ruz y el orador, el vicepresidente primero de la isla caribeña, José Ramón Machado Ventura, quien llamó a desterrar la mentalidad de la inercia, la falta de acción concreta. La mentalidad de la inercia, esa que conduce a sentarse, a esperar, mirando para arriba. Dijo Machado Ventura que tal y como se discutió en el reciente congreso del Partido Comunista de Cuba, la organización política no puede mantenerse al margen del proceso de cambios. Debemos cumplir cabalmente la orientación del compañero Raúl de que lo que acordemos no puede convertirse nunca más en un papel que duerma el sueño eterno en la gaveta de un duro. El compositor y cantante de salsa colombiano, Joé Arroyo, falleció este martes en un hospital de Barranquilla, víctima de una dolencia cardiovascular que lo mantuvo ingresado el último mes. Joé Arroyo es muy conocido en todo el continente por sus canciones como Rebelión, La Noche y A Mi Dios Todo Lo Debo. Pues le quiero dar gracias a todo Colombia, a todo el mundo, todos los que estuvimos unidos rezando por una sanación, pero Dios pudo más, lo quería con él y se lo ha llevado, está descansando con él. Este día continuaron los desfiles de recordación a las víctimas de los atentados terroristas en Noruega. En las últimas horas, la policía admitió sus insuficiencias, no estaban preparados para un hecho así, a pesar de que Noruega pertenece a la OTAN y había recibido amenazas de Al-Qaeda. Cuentan con pocos elementos policíacos, tienen solo un helicóptero con base fuera de la capital y horas limitadas de vuelo. Habían recibido información de la peligrosidad del terrorista Anders Bering Breivit tres meses antes, pues compraba en Polonia fertilizante potencialmente explosivo y cuando recibieron el aviso de los ataques al campamento juvenil de la isla de Utoya, en el que ocurrió la mayor parte de los decesos, no tenían un barco disponible para acudir al llamado. Al parecer los noruegos aún no se percatan que viven en un mundo globalizado y peligroso. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional. TBCN, Nelson Notario Castro.